Por mi provincia soy asuncionita Por mi distrito soy chocasina Oye, amigos, yo canto esta canción 15 de agosto la fiesta ya llegó 15 de agosto la fiesta ya llegó Soy peruanita, vivo orgullosa Llevo mi patria, canto a mi Perú Oye, hermanos, juntemos las manos Hagamos otro por un país mejor Hagamos otro por un país mejor ¡Vamos, Violeta! Esta canción con mucho amor Para mi provincia de Asuncion, Chacas Para que lo bailen 15 de agosto En la fiesta de Mamayo Y ahí gozaremos Ahí brindaremos contigo Y a mí me dicen Blanca Palomita Porque yo vivo en alas del amor ¡Salud, salud! Lindo al aire, quiero la libertad Fuerte, tan fuerte como Alcachina Fuerte, tan fuerte como Chancacina ¡Vamos ahora! Soy Alcachina, Chancacina Huallinita, huallinita Para tu pesadro Ven orteñito, chico bonito Ven conmigo, te voy a llevar ¡Patrito! Soy Alcachina, Chancacina Huallinita, para tu pesadro Ven orteñito, chico bonito Ven conmigo, te voy a llevar Bien zapateadito, chiquita Así, así Para que baile Don Bernardo Laveriano Y toda la familia Silva ¡Vámonos a Huedro Concha! Zapateadito, zapateadito Señora Dorinda Avilia y familia ¡Arriba, arriba, arriba!